¡Eh! Mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe que palotrepa Te equivocaste, te palo petra, ya voy Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamá Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Eres tan fea y coqueta De así la maquina orquesta, nene Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza ¡Eh! Oye, María Maulata, ¿cómo lo gozas? Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terregas Cuando me cuentan tus aventuras Como dos hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste De palo a petra Ya voy Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamá Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza Eres tan fea y coqueta De así la maquina orquesta, nene Y te pere palo a petra Pa' que no seas sin vergüenza ¡Eh! 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 ¡Hum! ¡Eh! ¡Eh, na Julia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!